En el vasto universo de los videojuegos, pocos títulos han dejado una marca tan profunda e indeleble como GoldenEye 007. Lanzado para la consola del Nintendo 64, este juego no solo redefinió su género, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Esta es la historia detrás del juego que cambió todo. Para entender el impacto de GoldenEye 007, debemos retroceder a mediados de los noventas. El desarrollo del juego comenzó en Rare, una compañía británica conocida por su innovación y creatividad. Basado en la película de James Bond de 1995, GoldenEye, el juego tenía un origen humilde y unas expectativas moderadas. Originalmente concebido como un juego de plataformas en 2D para Super Nintendo, el proyecto evolucionó rápidamente hacia un shooter en primera persona cuando se trasladó para el Nintendo 64. Este cambio fue radical, pero fue solo el comienzo de lo que sería una serie de decisiones audaces y transformadoras. El equipo de desarrollo de GoldenEye 007 estaba compuesto por un grupo pequeño y relativamente inexperto de desarrolladores de Rare. Liderados por Martin Hollis, el equipo enfrentó numerosos desafíos técnicos y creativos. El juego fue desarrollado sin los kits de desarrollo de Nintendo 64, utilizando en su lugar estaciones de trabajo Silicon Graphics. Éramos un equipo joven y entusiasta, y aunque teníamos poca experiencia en shooters en primera persona, nos apasionaba crear algo único y emocionante. Una de las innovaciones más significativas fue el diseño de los niveles, inspirados en las escenas de la película. Los desarrolladores crearon entornos expansivos y detallados que permitían múltiples enfoques para completar las misiones. Esta libertad fue una novedad en los juegos de la época. Queríamos que los jugadores sintieran que era James Bond, que pudieran elegir cómo abordar cada misión, ya fuera con sigilio o con fuerza bruta. GoldenEye 007 está lleno de historias fascinantes y curiosidades. Por ejemplo, el modo multijugador, uno de los aspectos más queridos del juego, fue una edición de última hora, que los desarrolladores incluyeron sin la aprobación oficial de Rare. Además, muchos de los personajes y enemigos del juego fueron modelados a partir de los propios desarrolladores, un toque personal que añade un encanto único al juego. Otro dato curioso es que el juego incluye un modo de dificultad basado en el tiempo que ajusta la inteligencia artificial de los enemigos, algo revolucionario para su época. GoldenEye 007 fue lanzado el 25 de agosto de 1997, y la recepción fue abrumadoramente positiva. Los críticos elogiaron su jugabilidad innovadora, gráficos avanzadas y el adicto modo multijugador. Vendió más de 8 millones de copias, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos para el Nintendo 64. El impacto en los jugadores fue inmediato. GoldenEye 007 se convirtió en una sensación mundial, con su modo multijugador creando innumerables horas de competencia amistosa entre amigos. El legado de este juego es inmenso. Estableció muchos de los estándares modernos para los juegos de disparos en primera persona en consolas, incluyendo el diseño de misiones, la inteligencia artificial y el modo multijugador. Su influencia se puede ver en títulos posteriores como Halo y Call of Duty, que tomaron lecciones cruciales de diseño y la ejecución de GoldenEye 007. En el 2010, una nueva versión del juego fue lanzada para consolas modernas, demostrando que el legado de GoldenEye sigue vivo y bien. GoldenEye 007 nos mostró como un juego de disparos en primera persona en una consola podía ser profundo, estratégico y extremadamente divertido. Más allá de su impacto en la industria, GoldenEye 007 sigue siendo un juego querido por los fanáticos. Los torneos y las reuniones de jugadores que reviven sus partidas de multijugador son testimonio del duradero atractivo del juego. Y aquí concluye nuestra mirada al increíble viaje del GoldenEye 007, un juego que no solo definió una generación, sino que también dejó una huella perdurable en el mundo de los videojuegos. Gracias por acompañarnos en este pequeño recorrido por la historia de un verdadero clásico. ¡Gracias!